¿Cuánto es 18 más 3? En Sam's Club, 18 más 3 es igual a bonificación en certificado de regalo. En Sam's Club compra 18 meses sin intereses y te bonificamos 3 en certificado de regalo. Por ejemplo, compra una pantalla de 18 mil pesos y te bonificamos 3 mil para que compres lo que más te guste en todo el club. Ahora ya lo sabes, 18 más 3 es otro beneficio de ser socio Sam's Club. ¡Gracias!